En una clínica de Valledupar se encuentra Rafael Osuna Palencia, quien se encontraba en labores de cacería y al parecer se habría disparado con un arma de fuego de manera accidental en zona boscosa del corregimiento de azúcar buena jurisdicción de Valledupar. En la clínica alta complejidad de Valledupar permanece un ciudadano bajo atención médica luego de resultar herido con un arma de fuego de manera accidental. La víctima fue identificada como Rafael Osuna Palencia, quien sufrió la lesión en el lado izquierdo del dorso cuando se encontraba realizando labores de cacería de fauna silvestre en horas de la noche en zona boscosa del corregimiento de azúcar buena en esta municipalidad. De acuerdo con los familiares de Osuna Palencia, al presentarse el incidente, se devolvió a la vivienda en busca de ayuda por lo que de inmediato fue trasladado a la clínica, donde se encuentra en condiciones estables de salud. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.